Para ustedes, tras el crimen de un padre y su hijo menor de edad, en Mucholote 1 se conoció que el fallecido había recibido amenazas y era investigado por dos asesinatos previos, procesos que llevaba a la Fiscalía del Guayas. Veamos. La lluvia registrada durante la tarde y noche del domingo sobre Guayaquil obligó a muchos a regresar temprano a sus domicilios. Por ese motivo fueron pocos los testigos del crimen ocurrido, alrededor de las 21 horas con 30 minutos. Ya escuché cuando ya estaban los tiros, ya una metra, se acercó más en otro carro y se quedó disparado al conviviente. Fue metralleta. Tiene 15 orificios de proyectil de arma de fuego. Es lamentable porque es un daño colateral el que ha ocurrido principalmente al niño. La víctima se encontraba manejando este vehículo. Iba en compañía de una ciudadana que sería su esposa. Ella se encontraba en el asiento del copiloto. En sus brazos se llevaba a un pequeño de un año de nacido. Salían de este bastión popular donde participaron de una matiné. Al llegar hasta la intersección con la avenida Gómez Lince, fueron alcanzados por un auto blanco y una motocicleta. Le cerraron el paso y de inmediato empezaron a disparar. Edgar C. de 33 años y el pequeño de un año. Fallecieron al interior del automotor alcanzados por varios impactos de proyectil. La fémina fue trasladada hasta una casa de salud con varias heridas. Bueno, ella está con pronóstico médico reservado. Se encuentra una asilada en la casa de salud. Estamos esperando a que tenga una mejor evolución para poder de igual manera como parte importante poder obtener alguna información por parte de él. Los disparos marcados en el vidrio del automotor demuestran la gravedad del asunto. El adulto fallecido no registra antecedentes, pero su nombre forma parte de dos investigaciones que lleva a cabo la fiscalía en torno a hechos criminales. El primer suceso se registró el pasado 2 de diciembre del 2018, mientras que el segundo asesinato ocurrió apenas hace una semana en la Isla Trinitaria. El 4 de febrero de este año, alias Lagarto, luego de haber salido de la cárcel, es asesinado. Y dentro de ese asesinato se acusa al ciudadano que el día de ayer fue agribillado en el sector de Mucholote 2, conjuntamente con su esposo y el niño de un año de edad. Se tuvo conocimiento que una persona fue detenida para investigaciones por este nuevo hecho violento, al norte de Guayaquil. Sí, dentro del proceso investigativo vamos a determinar específicamente el grado de participación del detenido. Informó José Morales.